¿Qué es la belleza? La belleza es que también es como muy abstracto, te hablo un poquito así de la filosofía, pero entra desde la estética, la palabra estética entra a estesis, la palabra griega, que significa sensibilidad, o sea, es todo lo que es susceptible de ser percibido por los sentidos, esa es la estética. Entonces la estética con esa definición entra no solo lo bello, o sea, entra también lo feo, lo grotesco, etc., con esa definición. O sea, si es todo lo que es susceptible de ser percibido por los sentidos, pues no, no solo lo bello. Ok. Pero bueno, la filosofía, por supuesto que lo ha planteado desde el mismo Platón, ahí está el banquete que habla, bueno, es que Platón hablaba del mundo de las ideas y hablaba de una belleza que perfecta, que bueno, las ideas que están en el topus urano, que son las ideas perfectas. Todo lo que hay aquí en este mundo es una copia burda, decía Platón casi, de esas ideas que están en el topus urano, ¿no? Y había una belleza con mayúsculas que, bueno, hay un personaje ahí en el banquete que se llama Diotima que hablaba de la verdadera belleza que para acceder a ella, al topus uranos, era inspirada o gracias para poder acceder a ella a través de eros, ¿no? Y bueno, y está relacionada, por ejemplo, en el Platón, la belleza con la idea del bien, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, una concepción. Ok. Eso cambió la belleza, ya sabes, me imagino que tú sabes que eres especialista en esto, con policleto, este, en policleto el griego de la perfección en la escultura, ¿no? Con las proporciones de belleza, este, también se impuso ese canon en Grecia, y luego ya en el, pues que en el siglo XIII, con este Lorenzo de Pisa, es decir, yo creo que los de la proporción áurea, ¿no? De, ¿no? ¿No? Bueno, bueno, vaya, se, 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 hablaban de, también, este, se habló de un número que, que se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, en, en un, en un girasol, que se repite ese número, es como una serie perfecta, divina, que se, que se, que lo puedes encontrar toda la, en muchas objetos de, o cosas de la naturaleza, y, y que, y que fue tomado de los, de los pitagóricas, pitagóricos, perdón, eh, entonces, ve, o sea, hay como diferentes concepciones, que ahí ya, ya iba más como esta idea de belleza con, con la, ya te dije de Platón con la idea del bien, esto con la perfección, eh, las proporciones, etcétera. Eh, luego ya hubo una discusión con, antes de Kant, y Kant, eh, también, de la belleza, eh, verlo desde un, hacer un juicio por gusto, o sea, que, algo que a ti te agrade, ¿no? Este, que te cause placer, eh, emites un juicio, y eso es, eh, cierto tipo de belleza, pero no es la belleza que Kant buscaba que hubiera una universalidad en la belleza, eh, y, y ahí entraban los juicios que él llamaba estéticos, eh, puros, este, que decía que la belleza no está en los objetos en sí, sino en, en, eh, digamos, en uno, en la disposición que tiene uno para apreciar la belleza, ajá, este, pero bueno, te digo, todo esto, así más como una generalidad de ahí, este, que hay, que habría que profundizar de, de cómo lo, lo han, eh, 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 observado, este, diferentes, eh, filósofos, y, eh, yo, 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 ¿qué pienso? Eh, pues claro que me lo cuestiono, o sea, sí creo que ha sido algo, nuestros conceptos que tenemos de belleza aprendidos, o sea, creo que sí estamos condicionados, y no solo en nuestra apreciación a la belleza, muchas cosas de la, de la vida, eh, ya hay un, un bagaje, este, una precondición, eh, de lo que uno ha estudiado, o, o cómo uno ha condicionado su ojo, o lo que ha leído, que, que, que ya, todo lo que interpretas, o de, de lo que percibes, eh, pues es con esa connotación, o sea, no es tan puro, ¿no? Entonces, digamos, este, yo creo que sí, lo que yo puedo considerar bello, pues sí, que para todo, para mucha gente puede ser bello, que una escultura, o, o algo de, 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 de arquitectura, o una música clásica, etcétera, eh, pues sí hay una cierta universalidad, pero, pues, ¿quién nos, quién nos, quién nos dice que fue porque así nos enseñaron y crecimos con esa imposición, ¿no? De que eso era lo bello, pero bueno, también se han hecho muchos estudios, que generalmente lo bello, eh, pues es algo que te causa gratitud, algo que es agradable, que es, eh, pues simplemente se han hecho hasta ejercicios con las plantas, ¿no? Que, este, que las plantas se pones así, un heavy metal acá, horrible, pues las plantas, este, lo repelen y se van a otro, y la música clásica, ¿no? Y en general, la música clásica creo que a la mayoría nos gusta, a lo mejor hay gente que dice que no, este, en otro contexto, pero no sé, no sé, a lo mejor sería cosa que si se involucrara más o la escuchara más, podría tener una grata experiencia, en fin. A ver, pues yo, te digo, te lo contesto de la manera más penuina, que creo que sí estamos condicionados, y ya si me preguntas, eh, ya me iba a meter a otra cosa, que es arte, y eso, pero eso, y eso, pero, mejor ya, ¿no? Sí, me gusta tu, tu respuesta, pero otra vez, o sea, me, me lleva a pensar, ¿no? O sea, porque platicando con algunos historiadores del arte contemporáneo, ¿no? Que les gusta mucho el arte contemporáneo, ellos defienden la idea de que es arte un rayón, ¿no? ¿O qué es arte? ¿Un qué, perdón? Un rayón, un rayón, sí, Pollock, ¿no? Sí, 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 mira, yo, yo, hablando particularmente del arte contemporáneo, híjole, este, no, me parece que hay muchísimos farsantes, muchísimos. Yo, yo creo que, que hay que tener una, una capacidad mental para, este, para hacer una obra de arte, pero no solo mental, sino también manual para ejecutarlo, saber ejecutarlo bien. y de hecho porque muchos, ay es que es improvisación perdón, pero no hay improvisación artística sin talento y lo que está, creo que lo que está pasando mucho actualmente es que ya todos se creen artistas pero no saben dibujar y es increíble o sea, no saben de perspectiva, de profundidad de puntos de fuga de color técnica de color, o sea, no tienen idea, no tienen idea, dices bueno, eres artista pero no sabes dibujar o no sabes todo esto que te estoy diciendo de la perspectiva de la profundidad parece que ya no se los enseñan en las escuelas ahora y claro, y ahora con el arte contemporáneo con hacer un discurso con una muy buena retórica ya, con eso la libran ¿no? este, porque eso es lo que vende ponen cualquier cosa cualquier montaje y, pero eso sí lo justifican porque, ah, no, estamos hablando de los derechos humanos y, ay, las mujeres y, ay, este, ¿no? y ya, se echan un choro este, un, ¿no? igual bien argumentado lo que quieras y ya con eso la libran pero, y, pero no importa si, si no saben pintar si no saben dibujar ¿no? entonces creo que eso es lo que está pasando con con el arte contemporáneo y que se ha vuelto se ha vuelto un producto mercadológico y es lo que vende entonces por eso ha funcionado y, y hay unas mafias en los, en los museos y en las galerías de, de, de recibir ese trabajo y, y entre ellos se apoyan o sea, es como una red de artistas contemporáneos que entre ellos se apoyan y es mucho de, de, de de estatus y de, ¿no? digo, de mercado y, y ellos pues solitos se la creen y, y a lo mejor a muchos ni, ni genuinamente les gusta pero entran en este círculo social que, que hasta les da yo creo que van a decir ay no y de veras que hay, ¿eh? porque conozco mucha gente qué pena decir que no, que no me gusta o que está horrible porque qué van a pensar de mí van a decir que soy un ignorante que no conozco, ¿no? entonces siguen, o sea alimentando esto que, que pues a mí me parece la verdad una farsa una farsa y, y, y y no quiere decir que no se haga buen arte actualmente o sea hay, hay artistas que, que tienen muy buena propuesta pero desafortunadamente están perdidos en, eh, eh, eh luchando a entrar a a una galería a un museo conozco gente de Oaxaca que pinta muy bien y no puede exponer no tiene la oportunidad porque es tan claro las porquerías así de una caja de zapatos y, este el arte conceptual, ¿no? como lo dicen ah, sí que, híjole pero a ver ponlos a dibujar ah, no pues, no este ponlos a dibujar pero no, es que ya eso ya no es como que se ha perdido esa conexión con lo bello, ¿no? como que tenemos una rebeldía hacia lo bello, ¿no? o sea, como que esta generación ya no busca la belleza ya no busca no busca este interpretar o hacer belleza como que no no les interesa porque creen que eso es como darle fuerza a las cosas externas y no a a la parte interna bueno, ese es el discurso que he escuchado ¿no? o sea es que no es solo la belleza porque mira puede ser que no no conozco el grado que tienes allá atrás lo la verdad nunca lo he visto pero me gusta me gusta o sea lo que alcanzo a ver y y y es que no necesariamente tiene que ser bello a ver hay muchas obras que te causan terror o sea a ver un Goya o este pues no es que no es o sea hay cosas que no son bellas ¿no? de lo que de lo que él pintaba ¿no? un caravallo este hay cosas así angustiantes este pero pero te sorprende no 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 por por la o sea no por la belleza sino por la manera de ejecutar eso o sea te causa una impresión de la manera tan real a veces de las pinturas o lo que está expresando está expresando una emoción o y no y no es necesariamente es bello pero pero te produce una emoción eh y al mismo tiempo te das cuenta de lo que te decía hace un momento de de que lo está ejecutando bien que hay una técnica una técnica este no no es no es una hay una improvisación ¿no? o sea bueno a ver Picasso luego tenía ahí de repente ya sale garabatos todo pero sabía dibujar o sea se podía dar el lujo de hacer esos garabatos porque él te podía hacer una gran obra este con todos los detalles me explicó pero ahora parece que es a la inversa pues ya hago el garabato y ya con eso y sin tenerlo de más me explicó este entonces no no yo creo que no no necesariamente en una gran obra está de la mano la belleza o sea si no todos los elementos que implica una buena forma de ejecutarlo y que te y que te produzca emoción ahorita me acuerdo de de Kant que hay un libro que hablaba bueno muchos historiadores del arte lo han tomado y es que esas observaciones de lo del sentimiento de lo bello y lo sublime tenía 39 años Kant cuando cuando lo escribió y antes de las tres críticas que te mencionaba antes de la crítica la práctica y la del juicio y y él ahí habla del sentimiento de lo sublime y y y lo sublime para él es cuando te das cuenta que 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 tu ser es limitado que hay algo en la naturaleza o algo que tú ves en el arte que que te hace sentir eh inferior pero no 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 en un aspecto psicológico sino como de 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 reconocerte con tus limitantes ¿no? y y y él ponía ejemplos así como la noche estrellada ¿no? es sublime o o una tormenta entonces pues es claro eso es como hasta Kant decía es que hay cosas sublimes que hasta te causan terror cierta angustia porque es magnánimo ¿no? este te obnubila entonces digamos ahorita me acuerdo de por eso de lo lo sublime que que justo una una obra de arte no no es antes que sea bello porque Kant hacía la diferencia con con bello ¿no? bello o sea si te produce cierto agrado cierto gusto pero lo sublime ya es una cosa así que te quedas ¿qué es esto? así como en estado catatónico ¿no? casi este a ver yo puse el ejemplo de Kant porque él hace esa distinción no me voy a meter ahí en 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 la sesión este pero es muy interesante hablar sobre ese tema la verdad porque porque si son creo que grandes aportaciones en 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 la estética este y muchos lo retoman eh pero bueno el punto es que que no o sea está de la mano la belleza pero no se te pasa o sea puedes ver algo y contemplar a qué bello pero no tiene que ser superficial puedes decir es qué bello pero dime si no después entra como otro estado en ti que que te provoca pues sí cierto cierto estado así de de está anonadado no o sea de de entra como lo sublime como como otro estado de conciencia no sé si te ha pasado al estar apreciando cierta obra a una que dices me gusta ves la belleza lo ves hasta cierto punto con objetividad pero hay otras que te que te desbordan no o sea como sí creo que ahí entra como lo sublime o sea no creo que sea una categoría que o sea sí está acompañada de la belleza pero no necesariamente que siempre en todo lo bello esté lo sublime para mí a mí me parece que o sea yo así lo entiendo digamos bueno yo creo que inconscientemente sí podría ¿no? pero a ver también me quedo pensando y tratando de salir un poco de de mí misma o de lo que yo creo o sea hay hay gente que pues que lo bello porque es para mí pues para ellos es indiferente ¿no? o sea no 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 pueden tener su casa hecho un desastre y y viven con ese caos ese desorden y para ellos está bien ¿no? o sea entonces no ellos no viven con la belleza ¿no? con con cierto o sea cierto parámetro no o sea digo a ver esta es otra cosa no es de no es de que estoy hablando de que la belleza tenga que haber que sí hay en parte cierto orden o cierta estructura pero hay gente que no o sea no le no le interesa este tema de la belleza o sea como que no claro porque si no nos iríamos como al discurso hitleriano ¿no? o sea de que todo todo o sea todo sí no hay gente que realmente no 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 le interesa o no lo aprecia o sea uno mira a ver lo que acabas de decir que uno está va caminando por una calle puedo ver los edificios este la arquitectura o o ciertos detalles este pues no sé de las banquetas de las jardineras o o simplemente ver los árboles o el cielo o sea ese tipo de detalles y y y sabe apreciarlo porque sabe apreciar de cierta belleza etcétera de de su entorno de su de su caminar pero hay gente que va y y le vale un cacahuate o sea de verdad un cacahuate si o sea si si está ese edificio o no si hay un árbol o no si está nublado o no o sea sabes le vale está en otro rollo o sea a ti y a mí nos importará y a muchas otras personas por supuesto porque estamos digamos en esta línea y hemos estudiado ciertas cosas y ya pero otras personas no no claro a ver viajan y van este a Egipto y van las pirámides y dicen ah pues está impresionante guau pues si me todo va en la loop y guau no pero pues no sé qué tan conscientes sean de la belleza de su vida cotidiana dices t dresses de su vida de su vida de su vida pertene Gracias.